8.554 personas mayores de 25 años recibieron la primera dosis de la vacuna moderna en las jornadas masivas de inmunización en el municipio de Ocaña. Profesionales de la salud están a la espera de más biológicos por parte del ministerio para seguir con otras fases y la población que hizo falta. También esa era la idea, terminar la vacuna lo más rápido posible de forma de que el ministerio viera la necesidad de enviarnos más vacuna. Estamos en espera de que se hagan nuevas distribuciones, de que llegue más biológico al país, pero de verdad muy agradecidos con todos los sacañeros que se portaron a la altura, que fueron supremamente ordenados, organizados, asistieron juiciosamente al proceso de vacunación y también un agradecimiento mucho a los empleadores. Quiero también felicitarlos porque les dieron el permiso. Estos días vimos a muchos trabajadores que empezaron a venir a vacunarse. Desde que inició el proceso de vacunación en Ocaña se ha logrado aplicar más de 60.000 dosis contra el COVID-19. A corte del día de ayer llevamos 64.000 dosis de biológico aplicadas tanto con primeras como segundas, inmunizadas con primera 41.000 personas y con primeras dosis 41.000 personas en nuestro municipio de Ocaña, inmunizadas ya con su esquema completo de segundas dosis, ya estamos cercanos a los 28.000 dosis aplicadas con segundas. En lo que tiene que ver con la población migrante, indicó que se debe tener el permiso especial de permanencia vigente para poder participar del proceso. Básicamente se está vacunando a la población que tiene permiso especial de permanencia vigente, debe tenerlo vigente, esas son las indicaciones del Ministerio de Salud. Permiso especial de permanencia, el PEP vigente o la cédula de extranjería vigente. Vigente quiere decir que no haya vencido. Recuerden todas las personas migrantes que debajo de la foto donde les dan el permiso especial de permanencia hay una fecha que dice vigencia de dos años. Esa es nuestra vigencia. Infortunadamente sabemos que hay mucha población que ese PEP ha vencido y que están haciendo las vueltas, pero pues la indicación del Ministerio es que los vacunados por este momento deben ser los que la tienen vigente. Entre tanto, se continúa con la aplicación de segundas dosis en la cancha del hospital según la fecha que le corresponda. Aunque Nocaña ha bajado el número de contagio por COVID-19, es importante aplicarse la vacuna y seguir cumpliendo los protocolos de bioseguridad. Nocaña ha bajado el número de contagio por el número de contagio por el número de contagio por el